Buenos días, mi nombre es Viviana Ramírez, soy de la Agencia de Juventud y le iba a comentar un poquito del tema de las clases de apoyo que se brindan desde nuestra dirección hacia la comunidad, digamos porque tenemos tanto en nuestra oficina, en Roca 70 estamos de día a 16 horas con las clases esenciales serían matemática, inglés, lengua, química, historia serían las esenciales y después además están en las vecinales, en los centros juveniles también para primaria y secundaria está destinado en nuestros áreas, estamos destinados solamente a los alumnos universitarios y secundarios después desde el área de educación estamos trabajando en conjunto y ellos nos mandan los profes para primaria la beca de fotocopia está destinada a todos los jóvenes que son universitarios, secundarios y terciarios son 250 copias por mes que se les brindan a los alumnos los alumnos pueden mandarnos por mail o traernos un pendrive para que se impriman y se llevan el material impreso